Desde Cañar, capital arqueológica y culturante del Ecuador Tu hijo se canta, José Lito Vermeo El sentimental Cañar Para toda Sudamérica, Ecuador y el mundo entero Era un domingo de primavera que yo recuerdo Sobre triste y caminaba por el jardín Entonces me aparece una linda flor De pétalos rojizos que él clave Al acercarse yo solo vi a una mujer Tan linda y bella yo pude ver Entonces me di cuenta de esa flor Esa flor tan solo puestas tú Y esta canción es para todas las mujeres Lindas y hermosas como una flor ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! La ternura y la dulzura de tu ser Me llenó de tanta felicidad Al saber que tú serás mi único amor Que tanto me la va a encontrar Ahora que tengo en mis brazos mi amor Tus caricias, de tus besos me enloquecen ¡Oh, oh, oh! Por eso doy mi vida hacia ti Y por siempre amaré y nada más Y doy corazón para ti mi amor Con sentimiento Te amaré, te querré, te adoraré mi corazón Te amaré, te querré, te adoraré mi linda amor Te amaré, te querré, te adoraré mi linda amor Te amaré, te querré, te adoraré mi linda amor Te amaré, te querré, te adoraré mi amor Te amaré, te querré, te adoraré mi corazón Te amaré, te querré, te adoraré mi linda amor Te amaré, te querré, te adoraré mi linda amor Música 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 Música